Salud de Comandos Salud de Comandos Salud de Comandos Salud de Comandos Esto es lo que es el primero, el Avaro y la Iralda, y Montevideo también, su lugar preferido. Para pasar muy bien, es la solo pa' los compas, el patrocito, el ganador, 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 el ganador. Para pasar un compas gordo, también queda por ahí. Para pasar un compas gordo, también queda por ahí. Para pasar un compas gordo, también queda por ahí. Báilando con las muchachas, anda en compas gordo. Báilando con las muchachas, anda en compas gordo. Báilando con las muchachas, anda en compas gordo. Me duele mucha luz